Hola, buenos días, soy Eva Gaminde, la directora del Servicio de Orientación Profesional de la Facultad de Derecho, un servicio que desde hace años organiza diferentes actividades relacionadas con vuestro futuro profesional con el objetivo de mejorar vuestra empleabilidad. Organizamos dos tipos de actividades fundamentalmente, actividades de formación y actividades de orientación. Las actividades que denominamos de formación son actividades obligatorias, desde primero, diferentes talleres a través de los cuales pretendemos mejorar vuestra empleabilidad adquiriendo habilidades y destrezas en ámbitos importantes como saber elaborar un buen currículum en vite, cómo afrontar una entrevista de trabajo, cómo gestionar las redes sociales. Además, tenemos, como os decía, actividades de orientación. En segundo lugar, estas actividades serían voluntarias durante los dos últimos cursos y con el objetivo de ofreceros que podáis visualizar las diferentes salidas profesionales de nuestra carrera. Hay un encuentro anual con despachos, deusto lawyers, una sesión sobre posiciones, monográfico de posiciones, empleo en Europa. Todas estas actividades os llegan información puntual sobre cada una de ellas a través de la dirección de correo shop.derecho.deusto.es. Estados atentos y nos vemos en breve.